El pilar fundamental que ha caracterizado al CEM como Centro de Referencia Nacional en Atención a Padecimientos Neurológicos y Sitio de Formación de Médicos Pasantes de Servicio Social ha sido desde siempre el estricto apego de nuestra práctica médica a la evidencia científica. Les damos una formación académica sólida para que se preparen en el día a día, pero además tiene un enfoque dirigido a un posgrado, llámese especialidad o maestría. Y una cosa más, les enseñamos a hacerse preguntas, preguntas científicas relacionadas a temas médicos y que se pueden ver solidificadas en un artículo científico. Desde la fundación de nuestra institución hemos reconocido y estamos convencidos que los retos actuales que enfrentan los sistemas de salud a nivel mundial sólo pueden ser enfrentados mediante el uso racional e informado de la evidencia proveniente de la investigación clínica, básica y transnacional. Desde la parte de investigación yo creo que tenemos muchísimos beneficios, creo que es una de las áreas poco frecuentes en otros centros formadores de médicos. Creo que es un área muy fuerte en nuestra institución y como te repito, es diferente a otros sitios. Por lo tanto, somos conscientes de la urgente necesidad de cambiar la visión actual de la educación en medicina de un enfoque tradicional a un modelo renovado que integre los conocimientos clínicos transmitidos de forma empírica a través de varias generaciones de profesionales de la salud. Con el entendimiento de los métodos de investigación, la interpretación de la evidencia científica en temas de salud y la práctica correcta de la medicina basada en evidencia. La ventaja que ofrece aquí el SEM en el servicio social es que sí te da el tiempo para prepararte para presentar el examen, pero te preparan aquí mismo. Y como bien mencionaba la doctora Ingrid, te preparan especialistas, subespecialistas del área si vas a realizar tu servicio social. Quieres ser especialista y todavía quieres que tu especialidad esté relacionada o tu posgrado esté relacionado hacia neurociencias. Ya me dicen neurocirugía, neurología, un posgrado en neurociencias, una ministría. No existe mejor sitio en México que aquí. No existe mejor sitio en México que aquí. No existe mejor sitio en México. No existe mejor sitio en México. Gracias.